Continuamos con más de Mundo Cristiano. Primero fue Donald Trump en Estados Unidos y recientemente Jair Bolsonaro en Brasil. Los cristianos están decidiendo los nuevos gobiernos. ¿Podría repetirse esto en otras partes del mundo? Para eso hemos invitado a González Ramírez, quien fue el primer pastor cristiano en presidir la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Bienvenido, don Gonzalo, a Mundo Cristiano. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, don Horacio. Y a todos los televidentes, pues un saludo muy especial, especialmente iniciando este 2019. Hay una realidad a nivel latinoamericana y es que hay un sector que se llama el sector cristiano que ha sido por muchos años menospreciado, abandonado, pisoteado y ha servido de andamio para que muchos lleguen al poder. Y hoy se despertó esa posibilidad de que entendimos que podemos gobernar, que tenemos capacidad para hacerlo y que tenemos muchas cosas que aportar en el sentido con Trump, especialmente con Mike Pence, que es el vicepresidente, que es el que llega a unir al sector cristiano con Trump. Es una fórmula que usó Trump en algún momento. Dijo, bueno, yo voy a tratar de unir a algún sector. Usa a Mike Pence, una persona cristiana en esencia y que jala mucho a la derecha cristiana en Estados Unidos. Hace una buena fórmula y pues eso trae una contundente victoria de Donald Trump. Eso le enseña no solamente a Latinoamérica, sino al mundo, de que hay cristianos que están hoy preocupados y ocupados con los temas políticos y empieza a correr en Latinoamérica por diferentes países, pero especialmente con Jair Bolsonaro, quien llega a la presidencia de Brasil con el apoyo total y rotundo por parte del sector cristiano. El sector cristiano es un sector más organizado, es un sector que está más unido, es un sector que cree que puede aportar afuera de las iglesias y es parte de lo que hoy ocurre. ¿De lo que ellos hagan depende lo que pase en toda Latinoamérica? Pues no creo, porque ya Guatemala ha tenido gobernantes cristianos, no lo han hecho tan bien como quisiéramos, pero hoy hay una tendencia a que el cristiano se involucre en los temas políticos y los temas de gobierno esencialmente. Ahí vamos a ir un poco más adelante, pero mi pregunta puntual, ¿cómo puede influir este efecto Trump y Bolsonaro en el resto de los países de América Latina? Bueno, la influencia en específico es la intención de ideologizar a las futuras generaciones. Y es ahí donde se ha levantado el sector cristiano de decir, bueno, nosotros queremos que tener gobiernos, que nos gobiernen bien, pero que no ideologicen a nuestros niños, que no ideologicen nuestras generaciones. Entonces se levanta Trump y dice, bueno, vamos a quitar un poco los temas de ideología de género. Se levanta Jair Bolsonaro y le dice a Brasil, vamos a sacar rotundamente la ideología de género. Y hoy hay movimientos fortísimos a nivel de Latinoamérica diciendo, si la forma de sacar la ideología de género de nuestros países es participando en política, pues lo vamos a hacer. Pero ¿podría el papel de ellos de alguna manera determinar que este movimiento crezca? El movimiento está creciendo por encima de lo que ellos están haciendo. Cuando visitas Paraguay, cuando visitas, por ejemplo, hoy Paraguay tiene un presidente que es puesto por el sector conservador con ministros conservadores. La ministra de Educación de Jair Bolsonaro es una pastora que es también abogada, que hoy está parando un poco el tema de la influencia de la ideología de género. Cuando vas a ver a Donald Trump, tiene dentro de sus posibilidades nombrar jueces y empieza a nombrar jueces conservadores. Entonces eso es lo que hace que el cristiano, el sector cristiano haya despertado, haya dicho, bueno, por muchos años nos dormimos, por muchos años manejamos un misticismo extra bíblico, nos apartamos del poder y nos pusieron en puestos importantes a personas que están pensando completamente diferente a como nosotros pensamos. Y el problema no es la diferencia de pensamiento, el problema es que queremos gente que piense igual que nosotros. Pero ¿deben entonces los cristianos involucrarse en el gobierno o simplemente mantenerse al margen como tal, en tu opinión, en las nuevas generaciones? Yo creo que nosotros como cristianos desarrollamos por muchos años un misticismo extra bíblico. ¿Cuál es ese misticismo? Empezamos a hacer congregaciones, a tratar que las congregaciones crecieran y que se hicieran grandes nuestras congregaciones, pero llegamos a un momento en que entendimos que una vez que en el Génesis Dios pone a Adán y a Eva, los puso ahí para que administraran el Edén. Y administrar es gobernar. Y yo creo que eso lo perdimos en algún momento porque pensamos que nos podríamos encerrar en cuatro paredes y que lo que pasaba afuera no importaba. Hoy nos estamos dando cuenta de dos cosas importantes. Una, que lo que está pasando afuera sí importa porque está afectando a las nuevas generaciones. Y dos, que tenemos gente dentro que tiene capacidades, que están no solamente capacitados, sino que tienen principios y valores para ir a servir a los puestos de gobierno. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de puestos de eminencia, hablamos de lugares para servir a la mayor cantidad de gente. Y sí, como pastores, como iglesia, como sector cristiano, lo que tratamos en esencia es de servir a nuestras comunidades. Bueno, llegar a estos puestos de eminencia lo que hacen es darnos la oportunidad para servirle a una mayor cantidad de personas en nuestros países. Entonces, quienes quieran involucrarse en la política, que deben, los cristianos que quieran involucrar en política, ¿qué deben tomar en cuenta? Hay dos cosas esencialmente. Una que es carácter y otra que es preparación. Vamos, la Biblia tiene una escena que para mí es vital que entendamos hoy los que quieren participar en política. Y es, hay gente que tiene dones y talentos, pero no tiene carácter para llegar a ciertos lugares. Y esto no solamente para participar en política, sino para participar en cualquier área de nuestra vida. Y aquel ejemplo clásico es Sansón. Sansón era un hombre que mataba durante el día a ejércitos completos, pero en la noche se acostaba con las filisteas. Entonces, era un hombre que tenía dones y talentos, pero que no tenía carácter para complementar sus dones y talentos. ¿Qué hubiese pasado si Sansón hubiese sido obediente a su mamá? ¿Qué hubiese ocurrido cuando su mamá le dice, no vayas a tomar a una filistea como tu mujer? Seguramente hubiese cumplido una asignación mucho más contundente, aunque no critico a Sansón porque está en Hebreos 11. Pero la otra es Daniel. Daniel, un hombre que estuvo al lado del poder, del que estaba sentado al lado del poder, era un hombre con principios y valores que nunca los quebrantó. Y a él le dijeron un día, miren, Daniel, si ustedes no comen este plato, vamos a meterlo a la fosa de los leones. No lo dice así, estoy parafraseando, pero seguramente Daniel dijo, bueno, ¿a dónde está la fosa de los leones? Porque yo no pienso negociar mis principios ni mis valores. Porque cuando negociamos nuestros principios y nuestros valores, dejan de ser principios y valores. Entonces, yo creo que Latinoamérica necesita a hombres y mujeres que sean de carácter firme, de carácter fuerte, que sean de valores firmes, de valores fuertes, pero también capacitados. Preparados. Preparados para ir a gobernar. No podemos decir, mire, es que a mí Dios me habló, es que a mí Dios me ungió. Yo creo en que Dios habla, yo creo en que Dios usa profetas, yo creo en que Dios unge. Pero al lado de eso, yo creo que nosotros nos tenemos que capacitar. Porque no podemos ir a gobernar si no estamos capaces para ello. Jesús es el ejemplo clásico. Jesús se capacitó, se entrenó durante 30 años para ejercer un ministerio de tres años y medio. Y muchos de nosotros quieren prepararse durante seis meses para ir a gobernar por un sexenio, por un cuatreño a diferentes naciones. Creo que para que nuestro sector aporte, para que nuestro sector le pueda demostrar a la sociedad que tenemos mucho que aportar, tenemos que preparar gente que tenga carácter y que tenga visión de largo plazo, pero sobre todo que tengan principios y valores que no negocian. Excelente. Gracias, Gonzalo, por habernos acompañado y haber compartido con nosotros estos interesantes puntos de vista. Al contrario, gracias por todo. Bueno, agradecemos al pastor Gonzalo Ramírez por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano. Gracias, Gonzalo.